fundaciondeval.org, sale esta página web. Pero las páginas web funcionan con diferentes, con diferentes plugins, con diferentes módulos o elementos o componentes, ¿sí? Es así que, por ejemplo, tú encuentras páginas que son informativas, encuentras páginas como Amazon, que son de e-commerce o de comercio electrónico, encuentras otras que son, por ejemplo, Medium, que es una página que sirve para hacer blogs, ¿sí? Entonces, diferentes páginas, pero todas se configuran acorde a los diferentes plugins que empleen, ¿sí? Esto se denomina frontend. El frontend es la parte que ve el usuario, ¿sí? La parte de que cualquier usuario lo ve. Y pues nosotros, que vamos a empezar a utilizar ya la parte administrativa de la página web, eso en cambio se llama backend, o así es la terminología que lo emplean. ¿Sí? Sí, del inglés, ¿no? Exacto. Son estos anglicismos. Conti backend. Estos anglicismos que van saliendo. Entonces, nosotros para poder siempre ingresar al backend, al backend, a la parte administrativa de la página, vamos a digitar la siguiente URL. Y como ustedes están viendo, no se preocupen, en este momento pienso que lo mejor es que nosotros veamos y luego ustedes pueden ejercitar con su propio usuario, ¿sí? Simplemente ponemos wp-admin y le daremos un Enter y de inmediato te va a pedir un usuario y contraseña, ¿sí? Al momento, por ejemplo, Don Carlitos ya tiene su usuario y contraseña, Marco también me parece que ya lo tenía, Pauli y en este caso Mate todavía aún no los tiene, pero eso es, nosotros los creamos y les permitimos que accedan, ¿no? Entonces, una vez que ustedes acceden, se van a topar con que encuentran la parte administrativa. Es más o menos como cuando ustedes acceden al AVP. Gracias.